Una vida de esclavitud, de bajezas y también otra cosa que he querido hacer desde hace muchos años en mi carrera. Bueno, yo no sé con quién estoy hablando ahorita. No sé si estoy con Anette Michel, no sé si estoy con Roberta. Con una estoy muy emocionada y con la otra estoy de verdad con mucho temor porque ya vi que tiene buena mano. Y mira, grandotas, ve nomás el tamaño de mis manos. Sí, no, 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 no. No sabes lo complicado porque teníamos que ver cuándo íbamos a dar bufetadas y eso para quitarnos los anillos porque doña Roberta, ah, cómo le gustan los anillos. Y pues bueno, dar bufetadas por muy ficción, pues llegan a... De hecho me pasó con un compañero que muy ficción, ficción y sí alcancé a darle. Y bueno, casi me muero. A ver, yo siento que decir que vaya qué mala ha sido en la telenovela es tirarle un gran piropo a una actriz porque de verdad que ha sido que yo había momentos en los que decía que no es posible que haya ser humano tan malo. Pero qué bueno le salió, de verdad, qué bueno. ¿Cómo disfruto sus villanas? Muchísimas gracias. Fue un trabajo bien, bien arduo que tuvimos la oportunidad de hacer trabajo de mesa y poder convivir con los compañeros y poder hacer esta... Con penetrarnos para poder realizar estas escenas. Que les agradezco infinitamente a mis compañeros esa complicidad. A mis directores que nos llevaron a esos lugares. De repente que hasta terminaron las escenas y quedábamos así como... ¡Oh, por Dios! ¿Qué acaba de pasar? Fue muy bonito, de verdad, que ayer a Roberta. Dios de mi vida, yo acabé emocionalmente devastada, lo confieso. Muy cansada emocionalmente, pero valió toda la pena de mí. Yo de verdad que puedo entender dentro de mi ignorancia, porque no soy actriz, pero viendo lo que he visto en Minas de Pasión, puedo entender ese desgaste emocional, porque Roberta sí ha sido un personaje muy fuerte, del que dependía mucho también la intensidad de la telenovela y de la historia. Muchas cosas pasaban por sus manos, por sus emociones. O sea, creo que las historias se sostienen obviamente por sus protagonistas, pero si los villanos no son lo suficientemente grandes, no hay forma de que esto avance. Y eso obviamente recayó en gran parte en usted. ¿Cómo hace una actriz para no repetirse? ¿Cómo hace una actriz para no perderse en este camino y para reinventarse tantas veces con tantos personajes? Fíjate que importa mucho el trabajo que se hace previo. A mí me ayudó mucho con Roberta el saber que estaba escrito, porque a veces nosotros como actores tenemos que escribir el pasado de nuestros personajes. No fue el caso, este ya estaba escrito, el que realizó y el que se imaginó estos personajes, escribió para Roberta una infancia espantosa, una vida de esclavitud, de bajezas, de humillaciones, una vida horrible, terrible. Entonces, te ayuda mucho a justificar el porqué actuar como actúa y a conectarte con esa niña de repente. Era un trabajo que hacíamos mucho con los directores de conectarte con esa niña. Acuérdate de tu infancia, ¿sabes? Y si tienes la gran oportunidad de hacer un trabajo que hicimos un mes previo, de conocer a los compañeros, de hablar con ellos, de hablar de cómo es, por qué actúa como actúa Roberta, por qué te relaciona, cómo se relaciona con cada uno de los personajes. Entonces, ¿qué siente por cada uno de ellos? Es mucho más fácil poder salir avante y hacer un personaje bien delineadito, ¿sabes? Y cuando terminas ese personaje, te sacudes toda esa historia y luego abres el capítulo de una nueva personalidad, con otra vida, con otro pasado, con otra forma de pensar, de ser, de si se ríe, si no se ríe, qué le llama la atención, qué colores usa. O sea, todo eso tiene que ver para poder tejer un personaje. Ah, sí, porque a ver, Roberta podría haber sido la más mala, pero qué estilacho se cargaba, qué bárbara. Qué tal, ella, endivina, que me importa, yo me estoy muriendo, pero yo en pestaña. Elegantísima. No, pero a ver, otra cosa que yo lo destacaba mucho cuando justo empezaba la telenovela y cuando la empezábamos a ver aquí en Estados Unidos, es que son las temáticas que abordaron y cómo decidieron profundizar y no ser tan superficiales, cómo obviamente hablaron de la diferencia que hay entre el trato hacia el hombre y a la mujer en diversos aspectos de la vida, del trabajo, de la sociedad. Creo que eso también es, me gusta mucho destacarlo porque siento que en la actualidad, lo he dicho mil veces y siento repetirlo tanto, yo sé que no estamos para educar en este tipo de programas, pero también son ventanas importantes que se pueden abrir. Entonces, ese compromiso de mostrar este tipo de historias también es importante para el actor, es algo que en alguna medida la motiva a usted a decidir aceptar o no un trabajo o cómo funciona en ese sentido. No, sí, pues 100%, o sea, a lo largo de mi carrera he tenido la fortuna de no tener que rechazar tantos proyectos, pero sí ha habido proyectos que digo, no, no es lo que quiero, no me parece atractivo, no todos los proyectos están bien escritos, no todos los proyectos tienen esta facilidad de estar delineados o darte el tiempo para poderlos trabajar y que pase eso que acabas de comentar brillantemente, no repetirte. Entonces, sí hay que tener cuidado. Yo también procuro no pegar tanto mis... Sí, es verdad. Obviamente, respeto a quien termina un proyecto y hasta en otro. Lo respeto, lo respeto a los conductores que venden productos por sus redes y lo que sea y vender 17, ¿no? Yo no soy así, nunca he sido así. Yo prefiero bueno, pero poco, contundente y bien hecho. Entonces, por ahí me ayuda también a tener tiempo para separarme de uno para poder comenzar otro. Y creo que por eso es tan impactante, porque yo estoy, pero de verdad, o sea, ni siquiera tengo problema en sonar como una fan fascinada porque me ha gustado mucho el trabajo, de verdad me ha gustado muchísimo el trabajo que ha realizado con este personaje, perdón, porque yo podía sentir mucho de sus emociones, su mirada, su mirada es muy penetrante cuando está en escena, la postura de Roberta, la forma en la que entonaba algunas... Y las cachetadas, pues no hay que ni decirlo, ¿verdad? Y los momentos de pasión, esa sonrisa malévola que a veces también tenía cuando estaba haciendo algo y sabía el placer de saber que los demás no tenían ni idea. O sea, era tan bonito poder verla, poder leerla, poder incluso sentir, aunque usted no estuviese hablando verbalmente, digamos. Entonces, después de algo como esto, ¿cuál sería la próxima meta o el próximo deseo de Anette Michel en un personaje, película, serie y lo que sea? Me gustaría mucho hacer una serie porque honestamente cuando me separé de la conducción, la cual estuve haciendo durante mucho tiempo, decidí buscar proyectos diferentes. No había hecho cine, hice tres películas. No había hecho comedia, no había hecho ficción durante mucho tiempo. Llevo dos novelas en Televisa. Y ahora me gustaría una serie. Y también otra cosa que he querido hacer desde hace muchos años en mi carrera, me gustaría hacer un proyecto de época. Ay, qué bonito. Me encantaría porque toda esta magia de se mueven diferente, hablan diferente, se comportan diferente, se sientan diferente. O sea, todo eso que pasa con la gente cuando vivió en el siglo pasado, por ejemplo, me parece tan interesante de que te puedan llevar un director a ese lugar y nos diga a la gente, wow, se porta como mi bisabuela, ¿sabes? Me encantaría hacer algo así. Ay, ojalá, ojalá que los productores, directores, dueños de cadenas vean esta entrevista y ojalá que nos podamos volver a ver para conversar por un proyecto como ese, porque honestamente creo que tiene las tablas y la presencia suficiente, desbordante para poder darle vida a cualquiera de estos proyectos. Y ahora que hablaba de la conducción, me atrevería a decir que me gusta muchísimo como conductora, tiene mucho carisma. Creo que lamenté mucho cuando se terminó un programa en TV Azteca porque creo que era muy bonito lo que tenían. Pero es algo a lo que volvería, volvería a la conducción o ahorita ya está entregada de lleno a la actuación. No, sí, sí volvería. Si hay un proyecto como conductora que valga la pena, que me emocione como me acuerdo perfectamente cuando supe que el proyecto de MasterChef llegó a Azteca y yo decía, yo lo quiero hacer. No quiero estar en ese proyecto. ¿Qué tengo que hacer? Yo quiero ser la conductora porque amo comer. Adoro los chefs. O sea, realmente es algo que me apasiona. Entonces, si llegara ese tipo de oportunidad, de algo que me parezca interesante, por supuesto que sí. Así me paro otra vez un ratito y puedo retomar más adelante con un proyecto que valga la pena, ¿sabes? Sería buenísimo para mí. Ay, de verdad, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que es una de las que más he disfrutado. No solamente porque respeto y admiro el trabajo que usted realiza, sino porque es como muy, parecería raro, pero es muy fácil poder conversar con alguien que sabe lo que hace, que disfruta lo que hace y que tiene los pies tan bien puestos sobre la tierra. Ferra, muchas gracias por su tiempo y la oportunidad de conversar con usted hoy. Al contrario, muchísimas gracias. Una entrevista muy agradable. Gracias por tus palabras y por tus piropos. De verdad, me los llevo en mi corazón. Lo hiciste el día. Gracias, gracias, gracias mil. Gracias.